Estamos grabando desde la parte 2 de la Agenda 2030 con el gran Aldo Machado. Solo para recapitular así rápido lo que hemos hablado previamente, hemos hablado del tema de la comida, de los alimentos, que no va a haber progresa, el tema del agua, el tema de la salud, mencionamos también el tema del aborto y la eutanasia. Tocaste un tema interesante que era de Roberto Gómez Molaño, que su madre lo había querido abortar y si lo hubiera abortado no hubiéramos tenido al chavo y tanta arte que nos dejó, pero cuéntanos, ¿qué más tenemos en la Agenda 2030? Claro, sí, bueno, era solamente para cerrar el tema de la intención de las campañas de disminución de natalidad por el bienestar general, lo que incluye eso, la eutanasia como el aborto, pues no, incluyen eso, más que nada el aborto, es el tema de cómo manejar el nombre, campaña de disminución de natalidad, no es como que ni siquiera, como te dicen en China, pues no, en China que te dicen solamente puedes tener dos hijos, pues no, ese tipo de medidas poblacionales, como en Singapur, que solo puedes tener dos hijos, si te salió, no sé, trillizos, el Estado te retiene uno. Oye, pero eso de la natalidad a mí no me parece tan mala, porque a veces la gente se reproduce demasiado, no, uno tiene que ser libre de reproducir, si lo puedes mantener, pero ahí viene el detalle, claro, pero si no puedes mantener a los hijos, después es una carga a la sociedad y está dejando a gente que tal vez se críen en la calle y después tienes un problema futuro también en ese sentido, pero ¿a qué va el tema de la natalidad? ¿A prohibir que nazca, que tengan más hijos o a, como dice que hizo Fujimori, ¿cómo se llama? Esterilizar o esterilizaciones, ¿va por ahí o va más por el tema de solamente dar leyes que si tienen más hijos se van al campo? No, es más que nada, como te digo, esto es peor, es el tema de incentivar más los abortos, porque o sea, ¿qué es lo que ocurre? Es que esto tiene un fin, no solamente político o agendista, sino también económico, porque como te vi explicado en el podcast de, creo que fue desde el Día de la Mujer, cuando legalizas el aborto, ¿quiénes están detrás ahí? Clínicas, están en las corporaciones de salud, y son ellos los que a la final le ganan más, porque tienen la chance, ya tienen la ley a su favor, ya tienen la ley de su lado para, no sé, hacer paquetes, combos, promociones, o qué sé yo. El problema sería que lo incluyan dentro de los seguros, entonces que después de alguna manera lo patee para que todos los asegurados de alguna forma, terminen pagando, incluso como dijimos, los vírgenes terminen pagando por eso, que cuando ellos ni siquiera la han puesto. Ni siquiera la han puesto, pero le suben los impuestos y tienen que pagar para la gente que sí tiró. Sí. Entonces, cerrando ese tema, va más que nada por hoy, porque recuerda que como mencioné, así como los dos primeros puntos, esta agenda que tiene estos objetivos, estos objetivos van de la mano, tanto con el Estado de un país, como con corporaciones, con multinacionales. Esto no es que, es que esto no va a dar una oportunidad de desarrollo a todos, no, 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 esto es, como dirían los libertarios, o los libertarios, esto es un mercantilismo puro y duro, mercantilismo en el sentido que las grandes empresas se amarran con el Estado, y ellos van a hacerse beneficiados. Un pequeño paréntesis, para decir a la gente que los que están escuchando en audio, voy a, esas dos entrevistas sí las voy a poner juntas en Google Podcast, va a ser la agenda 2030. A ver, tocando el tema de la natalidad, no sé, yo sé que no debería de ser algo potestad del Estado, del gobierno, controlar la natalidad, pero la pregunta es, ¿se puede confiar en la gente en que se va a reproducir de manera consciente? Es que ya para eso tiene que haber un plan de, de, de concientización, de educación sexual, ¿no? Cosa que no lo hay en, por lo menos acá en Perusalén, no lo hay. Es que más, yo, desde hace años, yo he notado que esto ni siquiera le conviene, ni a la izquierda ni a la derecha, no le conviene a ninguno de los dos, en serio, le conviene más tener gente que venga al mundo en peores condiciones, con una educación paupérrima, hasta la caigua, disculpe la expresión, porque finalidad mantener a la gente más ignorante, muy alejada de temas importantes, con la finalidad de engañarlos fácilmente para nuevos votos en elecciones. Claro, lo que a ellos les jode es la clase media, porque ellos quieren consolidar el poder, entonces la clase media, la clase media tiene más chance de cagarlos, entonces joden a la clase media enamorando a los de la clase baja con las clásicas propuestas que tienen, porque entienden que mucha gente, en vez de decir, oye, ¿qué ha hecho esta persona en su vida antes de votar por él, que tendría sentido? Solamente escuchan lo que dicen, en vez de ver qué es lo que ha efectuado, qué es lo que ha realizado, pero sí, entiendo tu punto. Y claro, es más, este tema de lo que mencionaste, se me fue algo que mencionaste ahorita, es sobre la reproducción, que se reproduce mucho, el tema de que no quieren la clase media, que quieren consolidar el poder. Ese es el tema de la clase media. Ok. Tú sin querer has generado un spoiler de otro de los puntos que lo voy a mencionar más adelante. Ah, chévere. Sí, ahora sí. Y bueno, nada, para acabar con el tercer punto, pues bueno, hemos mencionado ese tema de las campañas, disminución de natalidad, las dosificaciones, destrucción y difuminación de una globalizada étnica. Mira acá, este es algo para... Esto sí, este punto de acá puede que sea el menos objetivo, pero me gustaría mencionarlo, porque sí he notado últimamente que está surgiendo mucho, eso sí, en internet, el tema de la teoría del reemplazo. No sé si se escuchó hablar de la teoría del reemplazo. No, 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 ¿qué es eso? Cuéntame. El tema de la teoría del reemplazo, este, es una, vale, la repetición, una teoría en la cual trata de, ¿cómo se llama? De no exterminar, pero sí mestizar tanto a la población mundial que llegue a un punto que ya no exista raza blanca pura. O en general que no existan razas que todos terminen siendo una sola, un solo color o una sola... Que esté lo más mestizado posible. Ya, ya, ya. El objetivo. Tiene aquí razones meramente pseudo-históricas, digo pseudo-históricas, porque hay gente que teoriza que está o parte después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que después con el tema del nazismo, su ideología supremacista, que se fue lleno contra la judería internacional. Otro tema que me gustaría hablarlo aparte contigo en otro podcast, el tema de la judería, ¿sí? Ya, este, en el cual, pues, se trata de mestizar a toda la población mundial, lo que más se pueda, incentivando a través de... Y es una pregunta, ¿cómo? Vete a tal lugar para mejores oportunidades de vida. Ya, ya, ya. Por eso quieren bajarse las fronteras. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes una persona ya recontra mestiza bajo estos objetivos, bajo estas intenciones? Es más fácil de manipularlas porque no tiene un objetivo, no tiene algo de qué arraigarse como su historia, su país, su patria, y cosas así, ¿ya? Entonces... Ok, ok, claro. Y esto de acá, por ejemplo, no sé si has enterado, creo que fue la semana pasado, el fin de semana pasado, o la semana pasada, no me acuerdo, que en Estados Unidos hubo un asesinato en un colegio. Claro, claro. En colegios, así, y que lo estaban tachando esta persona que no, que este se le daba de nazi, y no, es así, es clásico. Utiliza de la noticia para su favor, ¿no? No, ese es el huevón blanco, ya, claro. Y esta persona y otros grupos decían, sí, pero nos están haciendo la teoría de reemplazo, nos quieren hacer desaparecer, simplemente para evitar de que surjan nacionalismos y cosas así. Y la verdad que hasta cierto punto tiene razón, porque yo tomo este tema de la teoría del reemplazo como nazismo a la inversa. Es eso. Sin la necesidad de acudir a las armas, como hicieron la Alemania nazi, que dicho sea de paso, yo no sé por qué dicen que eran tan racistas, porque esto yo lo he averiguado. Hay un libro que se llama este... Este, musulmanes en la Alemania nazi, ¿ya? Este, o voluntarios árabes en la Bechmark de Carlos Jurado, en lo cual te describen que no todo el ejército nazi eran arios, así como decía que era raza blanca germánica. O sea, habían musulmanes, habían árabes, habían turcos, ahí uno que otro tailandés, ahí dentro de la Alemania nazi. O sea, yo no sé qué tanto con el tema de racismo. O sea, yo hasta donde sea en lo personal, yo sé que supremacismo y racismo no son lo mismo. Son dos cosas distintas. Pero eso siempre lo han querido ocultar. Siempre lo han querido ocultar. Esto que dijiste, reemplazo, ¿cómo se llama? ¿La cultura de reemplazo? ¿Cómo se llama esa tecnología? Teoría del reemplazo. Teoría del reemplazo. Teoría del reemplazo. Y si esto es cierto, porque para mí esto es nazismo, pero a la inversa, o sea, yo digo, ok, una persona blanca europea del norte, qué sé yo, germánica, o no sé, o de Escandinavia, qué sé yo, de ahora, de la actualidad, ¿qué tiene la culpa de lo que ocurrió en el pasado? ¿Por qué le tienes que hacer eso? Si esa es su intención. Claro. Una persona es libre de querer compartir su vida o mestizarse con quien quiere. Es un problema. Uno es libre. Que le guste a uno lo que le guste, chévere, ¿no? Pero esto incentivado por grupos políticos, esto es como que, oye, hay que estar alerta. Nomás digo esto, porque esto solamente es una teoría. Pero sí, o sea, en todas partes hay fuerte mestizaje. Ya la estoy viendo. Acá va a empezar tal vez con el tema de generar igualdad en puestos de trabajo. Necesitamos una persona de cada color en los puestos de trabajo y tal vez de esa manera ciertas personas van a perder su trabajo y después... Difícil de entender, pero sí, hay una metida profunda por ahí. Sí, esto ya está ocurriendo en los mismos Estados Unidos, ¿no? Que por un tema de migraciones, ya sean legales o ilegales, las empresas comienzan a contratar gente hispana, de Asia, de otros lados, y la misma gente nacional de ella, este, no estaba siendo contratada, o qué sé yo, por tema de pagos menos, manobra más barata, y esto ya genera cierta incomodidad. Entonces, esta gente blanca se agarra de esto. Y que vamos, que si esta teoría de reemplazo, si alguien la llega a demostrar que es verdad, pues... Entonces, esto es un aporte ya más personal. Esto ya creo que es de los menos objetivos de este punto para cerrar este tema. No, es que es difícil. Tal vez, para la gente de este canal lo entiende, pero para tal vez una persona nueva que llega va a decir, oye, pero no saben de lo que están hablando. No es que no se sabe, sino que es difícil de ver por dónde van a apuntar esta gente. O sea, esta gente toca estos conceptos que dicen, no, necesitamos más igualdad y toda la vaina, pero siempre lo hacen porque tienen algo en su agenda y utilizan eso como arma. Entonces, el tema es cómo lo van a aplicar y qué van a decir. Tal vez van a decir, no, la gente... Tal vez van a decir que es por un tema de salud, que si tú te mezclas con diferentes razas, tu sistema inmunológico es más fuerte, o puedes desarrollar pandemias que sean solamente para ciertas personas que, digamos, sean de una raza más pura, porque también se puede personalizar un virus. Sí, son tantas cosas, viejo. Entonces, nada, el que tenga algo que aportar aquí, que lo pueda comentar, pues no, que lo deje ahí en la casilla de comentarios. Vamos por el cuarto punto. Educación de calidad. Objetivos. Reescritura de la historia universal. Adoctrinamiento de las masas. Censura de redes sociales y medios de comunicación. Dando a entender que, o sea, censura porque están yendo de lo que es políticamente correcto, que vas a ir en contra de lo que... Oye, si nosotros como ONU, como si te decimos que es esto, tú tienes que hacer caso. Y va a llegar un punto que nos van a prohibir refutar, filosofar, pensar por nosotros mismos. Es un adoctrinamiento puro y duro. Y lo estamos viendo con el tema del feminismo, con el tema del progresismo, que colectivos LGTB, la reescritura de la historia universal viejo. Y esto se está acrecentando más, por ejemplo, acá en lo que es Hispanoamérica, el tema de la leyenda negra. Otro tema que quiero compartir contigo, este tema de la leyenda negra. Leyenda negra y leyenda rosa. Acá ya fue que me desvío un poco más, ya no del lado global, sino del lado más regional. Y no hablo solo de Perú, sino de Hispanoamérica. La leyenda negra, como su mismo nombre dice, es una leyenda que fue creada hace siglos atrás por el Imperio Británico, por Reino Unido y por Holanda, lo que hoy es Países Bajos. En épocas donde se estaban expandiendo los imperios, en ese entonces el Imperio Español era la potencia mundial. Y estas dos potencias, estos imperios, el británico y el holandés, comenzaron a desprestigiar al Imperio Español. Todo por el simple hecho de que el Imperio Español, como ya tenía gran parte del continente americano a su favor, y el Imperio Español, por mantener esa supremacía política como potencia mundial, no abría fronteras a su principal competencia. Desde aquel entonces, que era Reino Unido, comenzó a florear con que acá a los indígenas se les trataba de lo peor, que se esclavizaba, que se deshumanizaba, y un montón de cosas que no son ciertas. Creen que incentivan, por ejemplo, este movimiento, el indigenismo. El indigenismo es un movimiento hecho en Europa, más de Europa, la verdad que sí. Esto se enseña en universidades, en institutos, también a través de documentales, y también en la misma Rusia, también existe eso. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De abusos de colonizadores a la gente local? No, manipulación de la historia. Que nos cuentan algo que nos manipula, manipulación de la historia, ocultando cosas que no se nos han enseñado. Ok. Por ejemplo, la misma historia del Perú está plagada de leyenda negra. La misma historia del Perú está plagada de leyenda negra. Eso es lo jodido, de que a veces es difícil encontrar realmente qué es lo que sucedió, porque la persona, la editorial, siempre va a tener de alguna manera una inclinación de cómo contarla. Exacto. Por ejemplo, yo otra vez vi otro canal, conocí un libro que se llama Los Reinos del Perú, de Fernán Albute, que lo recomiendo bastante, que ahí vi cosas que nunca me enseñaron en el colegio. Obviamente, por el discurso izquierdista. Bueno, acá todavía sabemos que la educación está tomada por la izquierda, así como la misma comunicación, ¿no? Dime, ¿siempre fue así? ¿Siempre fue la educación tomada por la izquierda? ¿O es que durante los años va pasando de derecha o izquierda según más les conviene hacerlo? A ver, puntualmente esta virtualización vino desde el gobierno de Velasco Alvarado, que fue un gobierno bien zurdo. Ok, ok. Ok, entiendo. Ha visto, por ejemplo, ahí en Palacio, cada vez que habla un presidente y sale atrás la imagen de Tupac Amaro II, José Gabriel Condor Canqui, que nos pinta como que él fue el que peleó por los indígenas sometidos, por la colonia española y todo eso, y lo que no te cuentan, lo que no te cuentan es que realmente José Gabriel Condor Canqui peleaba por la titularidad del marquesado de Oropesa, que es un conjunto de tierras que está allá en Cusco, adjudicándose que él era descendiente de Tupac Amaro I, que fue el último inca que peleó contra el virrey Toledo, pero lo que no te dicen es que, o sea, hasta el día de hoy hay varios historiadores que están demostrando que él realmente genéticamente, sanguíneamente, no era descendiente inca. Uno, dos, que él se veía como nuevo rey y que él quería ser nuevo rey del Perú, o sea, que la corona española se desligue, pero para él autonombrarse rey, o sea, él no veía república para nada, o sea, en su vida se iba a imaginar que deseaba una república, o sea, él quería gobernar, en más, en muchos documentos, cartas, él firmaba como José I, era recontra egocéntrico, pero eso no nos lo enseña, no, no nos enseña. ¿Qué hizo su rebelión? Sí, porque era un burgués que se estaba yendo a la quiebra en aquella época. Hubo reformas en esa época, en el siglo XVIII, abrieron fronteras al sur del país, la Conferencia de Charca, lo que había Bolivia, bajo esas reformas que se llaman reformas burbónicas, surgió el virreinato de la Plata, lo que hoy vendría a ser Argentina, y como abrieron nuevas fronteras, eso significaba aranceles, algo que a Tupac Amaro II le empinchó, así. ¿No los enseña? No, no nos los enseña. Por eso es que se rebeló, además de ese tema de los nuevos aranceles, que no podía conseguir el marquesado de Oropesa, se estaba yendo a la quiebra de sus negocios, y su esposa Micaela Bastia dijo, o nos rebelamos, o nos jodemos, y se dio eso, y tampoco, y cuando se dio su rebelión, su rebelión fue detenida por indígenas, por andinos. Claro, y otros te dirán, claro, pero fue dictada por órdenes de españoles, de superiores españoles. Claro, pero porque estaba haciendo una rebelión, y eso no lo dicen, y esos andinos estaban trabajando a favor de la corona española. Y pues, ya, pero ¿por qué a favor de la corona española? Y es que porque, como te digo, la historia no nos la cuentan realmente, hay muchas cosas que nos ocultan. Por ejemplo, el tema de que nos impusieron la religión católica, no es que nos la impusieron, nos la chantaron a la mala. Sin querer queriendo, el inca Pachacútec ya fue, sin querer queriendo, dejó preparada a la población andina para recibir la religión católica. Bueno, él no sabía que iba a venir religión católica, pero sin querer la dejó preparada por el tema de qué, el monocentrismo. Él implantó el culto al inti, al sol. Entonces, él hizo una especie de monocentrismo, que es muy diferente de monoteísmo, que es un solo dios, pero de cierta forma la dejó preparada. Entonces, cuando llegó el catolicismo acá, a estas tierras, pues no lo vieron tan malo, después de todo. Además de las enseñanzas con frailes, curas y todo eso, con todas las campañas que han habido. Además, acá puede que la gente me diga, no, que tú eres hispanista. Bueno, lo que quieran opinar. Es que, vamos, el quechua se llegó a preservar, incluso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Sí, pero mi madre creo que... Estoy grabando y estoy grabando y estoy aquí en serio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy dictando estas cosas. Muchas cosas, muchas personas pueden decirte cosas que alimentan, que pueden sustentar esto de acá, lo que yo digo. Son fuertes declaraciones lo que estás haciendo. O sea, yo confío en que tú investigas y todo, pero te digo, son declaraciones fuertes. Son declaraciones fuertes, claro. Eso sí, yo no estoy diciendo que la conquista fue bonita. La conquista fue recontraagonizante, fue terrible. Pero tampoco es como nos las pintan. Eso es algo que ya me gustaría profundizar contigo. El detalle está en que los grupos competidores, en aquella época, como el Reino Unido, o sea, el Imperio Británico, perdón, el Imperio Holandés, han estado inventando lo que es la famosa leyenda negra. Entonces, para desprestigiar al Imperio Español, para hacerlos perder este poder, influencia poco a poco, se aumentó más a partir de que en el siglo XVIII, pues, cambiaron las dinastías. Pasó de Habsburgo a Borbones, y ahí es que empezó el tema de la mala visión a los españoles. Porque... Sí, uf. Oh, por eso es que Castillo habló caca cuando estaba el español acá, cuando vino el español a visitar a Perú. El ingeniero es muy pobre y duro. Él ni siquiera sabe lo que ha pasado. Mira. Ya. Pero dime, ¿esos españoles también no abusaron? O sea, algo que voy... Hay detalle. Han habido españoles que sí abusaron, pero hay otros que no. Es que, mira... Ok, como todos. Ok, ok. Como todos. Ok, ok. Mira, sin querer dilatar este tema, porque esto es uf, para un tema aparte. Ya. La palabra católica, ¿qué significa? Universal. Tú mismo lo debes saber, porque creo que tú también eres católico, si no me equivoco. Sí, no. Soy católico, soy católico, pero no sabía qué significaba universal. Ok, es universal. Entonces, la misma casa Habsburgo incentivó el mestizaje. Lo incentivó. Es más, ¿cuándo empieza el Perú? ¿Cuándo arranca el Perú? Cuando la hermana de Atahualpa se casa con Francisco Pizarro. Ya. Y nace Ine Yupanqui, la primera mestiza. Desde ahí arranca poblacionalmente el Perú. ¿Te enseñan eso? No. ¿Y por qué? Porque hubo un momento en que Pizarro y Atahualpa se aliaron para irse contra Huáscar. Así. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pizarro fue un tremendo capo en cuanto a las alianzas. Es que vinieron pocos españoles. ¿Cómo poquitos españoles se van a bajar a un imperio poblado por 1,2 millones de andinos? Hay una pelea previa entre los hermanos. Es lo poco que recuerdo, ¿verdad? Así es. Como te digo, hay mucho que no nos han contado. Y solamente te digo que el imperio incaico no es que fue eliminado, se sumó como parte del imperio español. Fuimos parte de algo mucho más grande y eso es algo que nos están ocultando. Porque después de eso, después de Atahualpa, el rey Carlos V de España, él se autoproclamó inca. Él se autoproclamó inca. Y al mismo tiempo también se autoproclamó gobernante del imperio azteca. Como diciendo, conmigo van a continuar ellos. Pero claro, con el mestizaje y con la confluencia de ambas civilizaciones y ambas culturas. Oye, es un tema fuerte. ¿Te parece que regresamos a la agenda 20-30? Porque ese tema yo creo que lo podemos parar para otro episodio, pero está interesante. A lo que voy es que estas cositas tratan de enterrarla, enterrarla. Y entonces hay que, esto no puede quedar olvidado. Esto sí, no hay que dejarlo olvidado. Pero eso es lo que busca la agenda 20-30. ¿Ya? ¿Ya? El tema del adoctrinamiento. Ok. Que va de la mano con lo primero que te digo. Y muchas otras cosas más. El adoctrinamiento va de la mano con estos movimientos. Con el feminismo, que gracias a Johnny Depp que ya lo comenzó y comenzó a tumbarlo. A tumbarlo. Gracias, Johnny Depp. Aunque Piqué no está ayudando mucho. No, mentira. Entonces, feminismo, los colectivos LGTB. Por el ámbito histórico, está cochina el feminismo. Sí, de la tercera o cuarta ola, como le dicen, de la última ola. La agarraba, fue agarrada con fuerza por medio de una, ¿cómo se llama esta persona? Ah, ya me olvidé. Ah, Simone de Beauvoir, que era la esposa de un filósofo, Sartre. Ya. Ella fue la que dijo, este, una, una mujer no nace mujer, se hace mujer. Y desde ahí empezó, desde ahí empezó con la cojudez de que el sexo es una construcción social, no te debes determinar por el tema de la genitálica. por así decirlo. Ya, entonces, si tú te percibes, si tú eres hombre, pero te percibes mujer, eres mujer, pues si tú te tienes que respetar eso, y, oye, aguanta, aguanta. Ahí viene ese tema, ese tema, por ejemplo, ¿no? El, este tipo que es un nadador, que es una mujer trans que ganó la medalla de oro, este, ya me olvidé que es gigante, es un hueón, pero gigante, se hace pasar por mujer. Ok, él dice que él se siente mujer, pero la pregunta es, ¿cómo él puede saber que se siente mujer si nunca fue mujer? Dice, eh, bueno, no hablaré por él, pero sí por muchos que siempre sintió, este, la atracción por el sexo opuesto. Claro, pero eso no lo hace mujer, ¿no? Y eso no lo hace mujer, porque, o sea, la misma ONU y todos estos, este, movimientos, este, o estos colectivos que tienen, que están detrás de este grupo de poder, de hecho, sea de paso, imponen tanta variedad, o sea, ¿cuál sexo opuesto? Si a la final es, tienes el L de lesbiana, el G de gay, ¿no? El EG de trans, ¿no? El B de bisexual y no sé cuántas desviaciones más, así. Entonces, ¿en qué sexo estamos hablando? Entonces, están, hay un adoctrinamiento para comenzar a desvirtuar esto, este, es para desvirtuar la naturaleza propia, eso sí, es para desvirtuar la propia, la propia naturaleza. Va a haber una fuerte persecución a futuro de héteros, ¿ya? Ya. El tema está fuerte, viejo, el tema está fuerte. Puede estar linkeado con la natalidad, que si tú empiezas a crear sexos que no existen, de alguna manera puedes reducir la natalidad, o por dónde va el tema. ¿Dónde está la plata? En otras palabras, porque todo es por plata, todo es por poder. ¿Dónde está el poder y la plata relacionado a esto? ¿Dónde está relacionado a esto? Primero, que es una invención de problemas. Ok. El problema inventa que no existen. Es así. Entonces, cuando inventas estos problemas, ¿quiénes plantean soluciones? Partidos políticos. Claro. ¿Quién? Mira, si te das cuenta, el Perú poco a poco va a caer en este tema, pero relacionándolo con la población de los países, porque son un poco más conservados. Vamos, el año pasado, Keiko y el mismo Pedro Castillo, dijeron a los dos rotundamente que rechazaban el enfoque género. No sé si te acuerdas en el... Es que acá en Latinoamérica, casi en toda Latinoamérica, como que les vale verga la mayoría estaba en esas cosas. O sea, ¿será que tenemos problemas tan grandes que... O tú sientes que hay países que... Ok, dime. México, Argentina, Chile, tampoco nos está cajando. Esos tres están cayendo en eso, pero que da miedo. Bueno. Esos tres que da miedo, en verdad. Pero ¿tú crees que sea una gran mayoría de gente o es que los pocos que apoyan ahí hacen bastante bulla? Están haciendo bastante bulla, pero a través de su bulla están influenciando bastante. Y es más, acá también tenemos este... Influencer, así ese tipo, ese chivolo Yossi, ese por ejemplo, que influye bastante en las futuras generaciones. Antes de seguir continuando con el tema de la Agenda 2030, esto se está dirigiendo también a las nuevas generaciones, en el sentido que tratan de influenciar, en el sentido de que esto se vea como algo correcto, porque el que tiene los pies sobre la tierra, o sea, nosotros que ya somos ya gente más adulta, sabemos que esto no va, no va, pero nosotros nos están ignorando con este tema. Entonces, ¿dónde están atacando los jóvenes? Claro, acá vi la desconexión entre las generaciones, que por eso han logrado, y cómo lo han logrado, por ejemplo, el caso de TikTok. ¿Quiénes consumen TikTok? Normalmente los más jóvenes. Van generando mensajes por ahí, que a veces los adultos no tienen. Y después los adultos consumen por otro medio. Y acá tiene que ver bastante también con el tema del algoritmo. O sea, si una persona es de derecha o de izquierda, se empieza a inclinar más hacia esa posición, si es que cada vez le salen solamente feeds, que a esa persona le agrada. Es como que te van alimentando más de lo que te gusta, y no de todo el campo que hay de opciones. Exacto. Es más, cuando te hablo de censura en redes sociales, y medio de comunicación, que ese es otro punto, del tema de la educación de calidad, estamos hablando de que, o sea, nosotros que tocamos esos temas, puede que no tenga suficiente sugerencia por parte de YouTube, pero si es algún contenido progresista, feminista, eso sí está, que se dibuja, se dibuja, se dibuja, pero yo tengo una teoría, tengo una teoría ahí, puede ser, claro, tal vez que el algoritmo favorece a ellos, pero puede ser también que esta gente de izquierda, por lo general, se apoyan más, se involucran más, es decir, el de izquierda no solamente comenta, deja su like, interactúa bastante, etiqueta a sus amigos, mientras que a veces los de derecha somos más relax, como, oye, está chévere, ya, punto, punto, pero ellos como que generan más interacción, y tal vez esa interacción es lo que puede hacer ese bus, en ese video o publicación. Sí, eso sí se aplica, pero no a nivel de redes sociales, no sé, a nivel de, no sé, de querernos unirnos, incentivar campañas para ir contra de la izquierda, pero lo que voy a hacer es que ocurre, como, no sé si esto lo mencioné, ya me olvidé, al inicio, este, en Silicon Valley, esta corporación, y donde está ahí metido Mark Zuckerberg, han dicho que tienen una inclinación, una sensibilidad más de izquierda, de ahí parte el problema, entonces, saca tu línea nomás, ¿de dónde vienen estas cosas? Vamos con el siguiente punto, ¿te parece? Es curioso que ellos sean de izquierda, cuando ellos son los que, los que discriminan a todos los pequeños empresarios, y a toda esa gente, y cuando son ellos los que, por ejemplo, Zuckerberg es el que terciariza mucho de sus servicios, porque él no quiere, tiene, las personas que verificaban, los posts, sobre todo los más jodidos, eran de otras empresas, porque después tenían problemas psicológicos, y él no quería embarrarse con eso, así que, es curioso que, esa es la gente más cagona a veces, pero bueno, dale, sigamos. Bueno, ya di unos spoilers, por así decirlo, va ligado con el punto anterior, igualdad de género, va a haber persecución, virtual, o cultural, a gente heterosexual, por el hecho de ser reproductores, va a haber una criminalización, a los católicos, este, se va a incentivar en dentro de lo que es la educación, también, como te digo, ligado al punto anterior del género, no determinado por el sexo, como te digo, si tú te, si tú te percibes una vaca, entonces eres una vaca, y tienes que respetar eso, o sea, a ver, vamos, si uno se quiere percibir, percibir como, no sé, un perro, ah, lo nadie te va a joder, pero si el Estado, me está obligando, a que, obligando, o me está forzando, a que esa persona, yo le reconozco un perro, ahí me va a joder, claro, ese es el problema, si, si un hombre, si un hombre dice, la final, oye, yo me siento mujer, qué chévere, ya, pues él es homosexual, ok, ningún problema, pero si viene el Estado, y te obliga, oye, reconozco a él como mujer, claro, ahí sí estamos en un serio problema, o sea, el Estado no es quien para decirnos qué cosa hacer, ya, llegando al punto de meternos, de meterse en nuestras vidas, claro, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora en Estados Unidos se dio hace poco, hace tres, cuatro días, un tipo violó a una mujer, y él se reconoce como mujer, entonces, esto ha hecho, no, pero él es mujer, y los medios de comunicación, dicen, no, es, le dicen den, como que le hablan como plural, porque no lo pueden llamar he, porque supuestamente no es un hombre, se está declarando como mujer, entonces, se presta para todos estos problemas, que después violaciones, ataques, que al final las mismas mujeres se ven también, es un problema para las mujeres, porque, oye, te está violando un hombre, tiene un pene, pero se identifica como mujer, y tiene que respetarlo, porque si no, eres homofóbico, eres homofóbico, no respetas, oye, qué carajos, o sea, qué pasa con eso, no, entonces, qué clase de agentes es esta, en serio, verdad, no quieren imponer de estas cosas, que van a encontrar el sentido común, y la lógica, ¿no? Y acá algo interesante, acá dentro de lo que es la igualdad de género, se menciona también el tema de alquileres prolongados, ¿ya? Alquileres prolongados, sí, es algo que me estaba mencionando, y el tema de alquileres prolongados, ¿ya? O sea, que ya la gente tenga menos acceso a tierras propias para construir, sino que la gente va a dependiendo del tema de alquilar cuartos, mini departamentos, y todo tipo de problemas que surja con este nuevo, este nuevo modo de sostén de vida, de alquiler, que lo solucione el Estado, ¿por qué miércoles el Estado? Tienes que meter ahí. Pues ahí viene el tema de, no tendrás nada y serás feliz. Ah, olvidé mencionar eso al inicio, esa frase estuvo en la página de la ONU, pero la retiraron, ya no está. Por algo fue. Sí, sí, la sacaron, la sacaron, la sacaron. Yo creo que el motivo por el cual ahora hay tanta izquierda, porque esta no es una izquierda apoyada por el pueblo, o sea, es una izquierda que viene desde arriba, es porque se dieron cuenta que muchos de la clase media estaban comprando sus terrenitos, estaban empezando a tener sus propias tierras, y esto no les convence. Solo en la ciudad, sino también afuera. Sí. Afuera. Eso no les convence. Y afuera tú tienes tus cultivos. Claro. Tienes tu granjita, ¿no? Y puedes tener tus huertos, pero no, el Estado lo quiere controlar todo, el gobierno lo quiere controlar todito. En serio. Y hay una manera que. No tenerás nada y así serás feliz. Claro. Y ahí viene el tema de que es muy probable también que después quieran atacar con esto, con impuesto a las herencias, pues es una manera de atacarlo. Y después. Lo spoileaste, lo voy a mencionar ahí. chucha, le cagué. Bueno, ya, y después la otra es este, como aumentando impuestos sobre tus terrenos. Entonces, digamos, en Estados Unidos muchos garanjeros están jodidos con esto, porque son, digamos, ricos en activo, o sea, en activo, que es el terreno, pero pobres en efectivo. O sea, tienes tu dinero en terreno, pero no en efectivo. Y a veces no pueden pagar los impuestos que genera el terreno y terminan que tienen que terminar vendiendo el terreno y lo compran grandes grupos que solamente juegan con el capital, con dinero que es facilitado y generado automáticamente. Mira, Estados Unidos, que está bien aliado con la ONU. Voy a mencionar acá dos cosas. Uno, Donald Trump ha denunciado a la ONU por allá en el 2017, 2018, no me acuerdo, mostrando este tema de la Agenda 2030, sus intenciones. Y Donald Trump comenzó a hacer este, todas las transacciones, todos los movimientos para desligarse de la ONU, porque Donald Trump está en contra de la ONU. Oh, ¿ya? Cosa que no le iba a concretar, porque bueno, solo cuatro años de gobierno y ganó Joe Biden, que él sí recontra pro ONU. Por eso el virus salió en el momento exacto, porque el virus hizo, oye, hagamos algo, está a punto de culminar acá de nuevo el Zoom, hagamos una tercera parte en cinco minutos más, te parece, ya te llevando, así que ya sale la gente de nuevo, un pequeño break, tome algo, vaya al baño, y estamos volviendo en cinco minutos, acá con el gran Aldo Machado. ¡Gracias!